Ya nos acostamos con un sin sabor de que el ajuste venía por el pueblo, venía por nuestros productores, por nuestros guiñateros, por nuestros comerciantes, que el sanjuanino y la sanjuanina y todos los argentinos van a sentir un ajuste que no fue el que se planteó en la campaña. La verdad que triste, pero con todo el entusiasmo y toda la responsabilidad, desde hoy el compromiso que me toca asumir como la Defensoría del Pueblo, abrir las puertas de la Defensoría y que los sanjuaninos tengan ahí la contención y el respaldo que sea necesario. Hay gente que por ahí a lo mejor el voto ha sido como de bronca realmente y comienza ahora con estas medidas a ver realmente que no es lo que se decía en su primer momento. Se sintió en las calles, ayer se sintió en las calles, en la puerta del Congreso, gente que quizás no tenía un color político manifestando que el ajuste venía por otro lado y no venía por ellos y ayer el Presidente ha dejado de manifiesto que el ajuste viene por los argentinos. Florencia hoy asumió como Defensora del Pueblo. Sí, hoy asumí como Defensora del Pueblo con un gran compromiso y una gran responsabilidad y un desafío enorme para poder defender y contener a todos los sanjuaninos y los sanjuaninas. ¿Has planeado más o menos para hacer su línea de trabajo? Yo ahora recién con la jura puedo tomar la posesión de mi cargo, si bien ya estuve en diálogo con Pablo García Nieto, el anterior defensor, tomando obviamente una visión del grupo de trabajo que hay, un grupo muy consolidado, que trabaja muy activamente y sobre ello seguir trabajando, abriendo las puertas de la Defensoría, acompañando a los vecinos, que es para lo que está la Defensoría del Pueblo, acompañar, defender y contener. La hora 13.46 minutos en todo el país, hay más noticias locales, nacionales e internacionales en este momento.